¿Qué es la Bolsa de Valores de Lima? Bueno, los mercados globales cerraron la semana en terreno negativo, influenciados por los comentarios alcistas del nuevo presidente de la Fed, Jerome Powell, y además también el anuncio de Donald Trump en materia comercial que querría imponer aranceles del 25% al acero y del 10% al aluminio. La reacción de los mercados fue inmediata, toda vez que la medida elegida sería la más agresiva de todas las que barajaba el Departamento de Comercio de Estados Unidos. Esto reavivó la inquietud de los inversionistas ante el temor de una posible guerra comercial. Aunque no se precisó los países que se verían afectados en esta medida, se especula que se buscarían frenar las importaciones de China. No obstante, la realidad apuntaría a que el principal impacto se lo llevarían los productores europeos, canadienses o surcoreanos. Más allá de las represalias, las noticias arancelarias generaron preocupaciones sobre el probable aumento de los costos para los fabricantes de automóviles y aviones en Estados Unidos, los cuales a su vez podrían transferirse en parte a los consumidores revivando las presiones inflacionarias. Esta inesperada noticia aplacó las ganancias anuales de los índices Dow Jones y S&P 500, los cuales actualmente retitúan una pérdida cercana a 1.7% y 0.5% respectivamente en lo que va de la semana. La volatilidad también repuntó un 50.09% a 24.75 puntos. Con respecto al mercado local, la plaza limeña retrocedió levemente, impactado por esta presión bajista en los metales, principalmente industriales, influenciados por el fortalecimiento del dólar tras los comentarios guindados por Powell, que rescataron la fortaleza de la economía americana y sugirieron hasta cuatro alzas de las tasas de interés de la Reserva Federal para este año. Además de eso, también las desaccionantes lecturas de la industria manufacturera de China en febrero también tuvieron un impacto. Esta semana también el monto negociado se ubicó en niveles relativamente bajos, aunque muestran una recuperación con relación a los registros de la semana previa. Gracias a pases importantes, tales como por ejemplo el de Intercore Financial Services, por cerca de 41.25 millones de dólares, a un precio muy cercano a su nivel máximo histórico. Y a la negociación de diversos valores extranjeros, principalmente al sector tecnológico, aprovechando las oportunidades de arbitraje en la plaza local. En general, la expectativa del mercado giró en torno a las declaraciones, también de Jorge Barata, que se dirigieron principalmente al plano político. También hubo el rebalanceo del índice de meses CIO Perú Capet, replicado por nuestro ETF, conocido como EPU, en el que se excluyó a la acción de Scotiabank Perú. En el frente bursátil, finalmente, el dato de la inflación local reafirmó la postura del mercado sobre un esperado recorte de la tasa de referencia para el próximo jueves por parte del BCR. De otro lado, dos de las empresas del índice Perú Select, Buenaventura e InRetail, presentaron información financiera correspondiente al cuarto trimestre del 2017. Si bien los valores registraron un UPA, una utilidad por acción, por debajo de los estimados del mercado, las perspectivas accionadas por los analistas locales son positivas, debido a unas mejores perspectivas de sus niveles de producción y la reciente adquisición de KidCorp, que aún estarían incorporando en sus modelos de valorización, respectivamente. Finalmente, es importante destacar que la acción de Volkan BC1 pasó del índice Small Cap al Mid Cap, por lo que ahora ingresaría el índice FUCSI All World, de acuerdo a la revisión semianual del FUCSI para Latinoamérica. Bueno, eso es todo por hoy. No olviden que si desean tener mayor información, esta la pueden encontrar en la página de la Bolsa de Valores de Lima, www.bbl.com.p, y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Facebook y Twitter. No olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Los esperamos la siguiente semana. ¡Gracias! ¡Gracias!